No sé qué decidiste, pero yo filmo estoy y a tu amor no voy a renunciar No sé cómo lo tomes, pero doy mi palabra de honor que te quiero a ti, y eso basta Si esperas yo te pongo condición, yo te amo que te abra así mi corazón enamorado Lo siento, yo no soy capaz de renunciar a ti Sostengo firmemente que te quiero a ti Aunque te escondidas, pero no me digas que me quitas tu voz, porque me quitas la vida Aunque esté escondidas, pero feliz mi vida Yo sé que me entendería la razón, sentir mi vida Y aunque esté escondidas, gritar Si esperas yo te pongo condición, yo te amo que te abra así en mi corazón enamorado Lo siento, yo no soy capaz de renunciar a ti Sostengo firmemente que te quiero a ti Aunque esté escondidas, pero feliz mi vida Que me quitas tu voz, porque me quitas la vida Aunque esté escondidas, pero feliz mi vida Porque me quitas, por feliz mi vida Que me quitas tu voz, porque me quitas la vida Aunque esté escondidas, pero feliz mi vida Seguirte en el día de las manos sin ti Se mete que no vamos a bailar, Renan, ahora, ¿no? A ver, pues, que me bailen